Hola, hola amigos de C-Fam TV. El día de hoy voy a hablar del té que no lo he soltado desde que tengo casi 15 años, ya que me ayuda a bajar de peso, a tener un estómago plano y con el cutis, entre otros detalles de la belleza. Vamos a conocerlo. Ahora sí, ¿cuál es? Estaba bien dormido mi esposo. Aquí está, es el té de manzanilla. ¡Oh! Este té de manzanilla lo he tomado desde hace... no les voy a decir la cuenta, pero desde que yo tenía eso de los 13, 14, 15 años, lo conocí, no lo solté y es el que me ha ayudado a bajar de peso, pero sobre todo a mantener un estómago plano. En los tiempos de antes, mi estómago podía subir de peso, pero el estómago, mira, no se notaba tanto y yo se lo adjudico y lo sé y lo creo que es el té de manzanilla, que no lo he dejado ni un solo día y todas las noches lo utilizo y no solamente me lo tomo, sino lo uso para otras cosas de la cara y de eso vamos a hablar más adelante. Antes no olviden suscribirse para... ¡Cling! La campanita también. Recibir los mejores consejos para lucir bien de los pies a la cabeza por dentro y por fuera, porque aquí nos encanta regalarnos esos detallitos que nos van a ayudar con nuestras metas de tener una vida saludable y lucir fenomenal. De todos los tés habidos y por haber en el mundo, el primero que conocí es el té de manzanilla. Yo soy fanática de él. ¿Por qué? Bueno, aparte de que ayuda con el sistema digestivo para las personas que sufren de úlceras, de gastritis, todo eso es maravilloso el té de manzanilla, sobre todo té de manzanilla con anís. Esa es la combinación perfecta para el estómago. Además, sirve para las personas que andan todo el día estresadas. Llegas a tu casa, ya rumbo hacia dormirte, te preparas tu té de manzanilla, caes en un momento de relajación total maravilloso. También para las personas que andan enojadas todo el tiempo, en fin, te ayuda a recuperar esa paz interior que se necesita, sobre todo ya rumbo hacia ir a dormir. Entonces, es perfecto. Por lo tanto, ir a dormir no cafeína. Aquí es donde yo también los recomiendo para mis mamis bellas. Precioso para nuestras mamis que están amamantando. Perfecto para todas ellas. Siempre me dicen, ¿cuál té tomo para bajar de peso durante la lactancia? El té de manzanilla no cafeína. Además de que le ayuda al estómago de nuestros bebés. Es perfecto. Pero muchas veces lo he hecho, no se recomienda, no se lo platiquen a un doctor porque se va a enojar, pero cuando los pequeñitos, los niños tienen cólicos, también de repente ahí le das poquita té de manzanilla y es algo que de la abuelita viene esa recomendación. Y también para nosotros, sobre todo a las mujeres, cuando andamos con unos cólicos terribles, el té de manzanilla. Yo cuando platico con mis amigas y ellas hablan de los cólicos, les digo que literal no he sufrido de cólicos y poniéndome a pensar, es por el té de manzanilla. Como siempre lo he utilizado, yo los cólicos durante esos días no los conozco. Aquí está la clave, me encantan. Entonces, by cólicos, by estrés y sobre todo el sistema digestivo perfecto, desinflama el estómago. ¿Qué más se puede pedir? Aparte de que vas a bajar de peso con un momento de relajación en las noches, pues aparte se le puede pedir algo para el cutis. También, estoy hablando de hace años, todas las noches tengo un ritual. Déjenme acercarme. ¿Se notan las pestañas? Se están moviendo. Siempre he tenido unas pestañas muy largas y las trato de cuidar mucho. Y entre esas pestañas, el ritual para cuidarlas está el té de manzanilla. Además, que cuando uno anda con unas ojeras, cuando uno anda con los ojos bien hinchados, aquí está la solución de ese problema. Terminas, lo vamos a mostrar. Agarras tu vaso de agua de 8 onzas, tu tacita bien caliente, le pones las bolsitas, dos obviamente, yo siempre he tomado dos. Dos bolsitas, la dejas ahí por tus 5 minutos, perfecto. Ya cuando te tomes tu té, te lo tomas, listo. Agarras esas dos bolsitas que te sobraron. Aquí viene lo más maravilloso. Porque aparte de que te lo tomaste y en el interior te está causando una paz preciosa, sin nada de estrés, tú vas a colocar esas bolsas en tus ojos. Y aquí viene otra cosa maravillosa. ¿Traes maquillaje? No te me lo quites. No, porque es así como yo me desmaquillo el rímel, me quito todo ese rímel, es como va y todo... Porque muchas veces, tú ya sabes, agarras tu algodón con esos líquidos que hay para despintarte y se te vienen todas las pestañas, es terrible. Pues no. Con el té de manzanilla completamente natural, te dejas ahí. Yo me quedo 15 minutos. Mentira, mi esposo y mis hijos nada más me dejan como 5 minutos ya. Esos eran los buenos tiempos de antes. Pero bueno, trato de quedarme ahí por lo menos 15 minutos descansando. Riquísimo que se siente. Te quitas las bolsitas, vas a parecer mapache con todo el maquillaje alrededor del ojo. Y ahora sí, sigue tu procedimiento de quitarte tu maquillaje, lo que hagas, lo que utilices para quitarte todo ese color oscuro que va a quedar ahí en el ojo. Y ya para los próximos días, fresca como si no pasara nada. ¿Cuántos días lo tengo que tomar? Toda la vida. ¿Cuántos días tengo que quitarme el maquillaje de esa manera? Toda la vida. Así lo he hecho yo y me encanta, me fascina. Obviamente que si ustedes tienen algún tipo de enfermedad, es mejor consultarlo con el médico antes de tomar la decisión de tomarlo toda la vida. Y como siempre la recomendación es, si cuando te lo tomas sientes algo completamente que está mal, que nunca había sentido, lo dejamos también de inmediato. Pero este es mi té favorito que no lo suelto por nada. Yo sé que existen miles de tés que te ayudan a bajar de peso más rápido. Está el oolong, teníamos por ahí el que sacamos el piñalín. Todos esos te ayudan a quemar más las calorías. Pero este es algo que yo recomiendo de siempre, porque aparte de que te está poco a poquito, no tan rápido como nosotros, ayudando a tener un sistema digestivo perfecto, pues eso de que te mantenga libre de estrés es perfecto. Y sin cólicos, mucho más perfecto. Y ahora que ya sabes el nuevo uso de quitarte el maquillaje con esas bolsitas, y aparte de quitarte el maquillaje, te vas a desinflamar las ojeras, los ojos hinchados, y vamos a cuidar esas pestañas. ¿Qué más le podemos pedir al té de manzanilla? Pues que lo compres y que ya hagas un hábito de tenerlo siempre en tu... Es ahí, guardadito. Y también, ya saben, a los niños cuando de repente traigan el dolor de estómago, poquitito también no hace daño, porque es perfecto. Así que este es mi té favorito, ya lo conocen. No olviden suscribirse porque vienen muchísimos otros tés y otros consejos para lucir espectacular. Bye, bye.